Cariño de su trabajo. Gracias por venirme a presentar con ustedes. Mi cariño para ustedes, paisanos. Y sé que el trabajo dentro de la modestia de humildad, haber nacido en este rancho artístico de Patrón, está mi esfuerzo, porque lo que se hace con Guatemala es con amor, esfuerzo y cariño. Y por eso, gracias mis queridos paisanos, Matías Chávez. Muchas gracias a don Guillermo esta noche, por esta emoción tan especial de tenerlo en esta oportunidad. No sé si alguien de la familia quiere dirigir algunas palabras a nuestro selecto público. Bueno, que brigan los aplausos. Agradezco mucho, señor alcalde, señores concejales, gracias por darle el homenaje a mi papá en vida. Gracias, gracias pueblo de Patzum, por estos aplausos tan cariñosos que le brindaron a mi señor padre. Mi padre, mi padre, mi padre, ama tan lentísimo este pueblo, tan entrañablemente. Y ver hoy los farolitos para él fue muy, muy lindo, muy lindo. Gracias y que pasen buenas noches. Muy bien, en esta noche también tenemos a nuestro ciclista, pedalista, la pulga Chicón, como ya se le reconoce a nivel nacional, que venga Oswald por acá. Yo creo que en las próximas vueltas, él puede pelear una vuelta para Guatemala, para Patzum. Y sería un honor, él decía en una entrevista, gracias también a los consejos de pedalistas como Ben Cocholá y otros más, que eso lo han llevado muy lejos. Y el reconocimiento dice así, la municipalidad de Patzum, administración 2012-2016, otorga el presente reconocimiento a Oswald Alfredo Chicón Coy. Durante la noche de farolitos 2012, como personaje distinguido del municipio, por su destacada participación en el ciclismo a nivel nacional. Patzum, 1 de diciembre de 2012. Así que, Oswald, me es un grato honor entregarte este reconocimiento. Sin duda alguna, esto será una motivación para ti en las próximas carreras a Guatemala. Y esperamos que puedas también representar a nivel internacional, me imagino, Latinoamérica, podría ser México y otros países más. Oswald, de verdad, muy contentos en esta noche y espero que lo recibas de todo corazón. Venga el aplauso esta noche a Oswald. Muy buenas noches. En primer lugar, agradezco a Dios por una linda noche que nos están regalando. Y en primer lugar, agradezco a el señor alcalde de António Marteo Calcaes y a su corporación municipal por su apoyo que me ha brindado a mi persona, por la confianza que me ha tenido y que me ha ayudado, apoyo bastante para mí, que es económicamente, que es uno que no puede ser. Pero gracias a él por su apoyo que me ha brindado y he tenido muchos logros, muchos logros por su apoyo que me ha brindado y siento que no estoy solo, sino que siento que sí estoy con mi patrón y con mi alcalde allí en mi patrón que está haciendo un trabajo muy grande como nosotros como deportistas. ¡Vuelven el aplauso! Bienvenido a la patrón destacado, como decía, Jeremías Salón. Bienvenidos Jeremías y también el reconocimiento en esta de posanoche. La planqueta dice así, la Municipalidad de Paxum, Administración 2012-2016, otorga el presente reconocimiento a Jeremías Salón Aximilac. Durante la noche de Farolitos 2012, como personaje distinguido del municipio, por su destacada participación en el atletismo a nivel nacional e internacional, Paxum, 1 de diciembre de 2012. Así que Jeremías, le hago entrega de este reconocimiento por esa labor que has hecho para el beneficio Paxum, Guatemala, y podríamos decirle de Centroamérica, porque reconocemos que estamos haciendo una gran hazaña y yo sé que estaremos viendo muchos grupos de tu parte. Así que Jeremías, muchas gracias, muchas gracias, para poder ponerme el nombre de Paxum en alto. Jeremías, es un honor para mí decirte bienvenido y aquí está el reconocimiento. Gracias. 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 Pueblo de Girasoles, porque somos puro girasoles. Y por eso agradezco mucho a toda la gente, y al señor alcalde y su concejal. Muchísimas gracias. residence. aplauso, el salón llega a la pleta. Farolitos rojos, farolitos de amor, paz y amistad que les entregamos a ustedes como compromiso y símbolo de amor por nuestro pueblo, pueblo de Batsú. Disfrútenos todo, todo lo que podamos ver, oír, sinceramente es para ustedes de todo corazón. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Venga el aplauso para el señor alcalde municipal de Batsú, que esta noche en Galalado, y nuestro pueblo también con esas luces.